¿Qué intenso es esto del amor? ¿Qué garra tiene el corazón? Sí, jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Mejor de lo que era Que aquí nada es eterno Te conozco y te reconozco Por fin lo que era Mejor de lo que era